Hola fútbol fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals Abajo tenés el link para ver los goles del partido que el Paris Saint Germain, el mejor equipo de Francia Por los octavos de final de la Copa de Francia, le ganó el Parque de los Príncipes 2 a 0 al Nantes Con goles de Cavani, un golazo de Johan Cavallé Con esto pasó a la siguiente fase, a los cuartos de final de la Copa de Francia Para mí la gana de Taquito El Saint Germain formó con Duchess, Van der Biel, David Luiz, Marquinhos, Digné, Mota, reemplazó por Matiudi Johan Cavallé, autor de un golazo, reemplazó por Marco Berratti Adriel Rabiot, Cavani, autor de otro gol, Ezequiel Lavesi, Christopher Bagedek y Lucas que reemplazó a Bagedek Recordémonos, jugó la franquicia que es Zlatan Ibraimovic El Nantes fue con Dupé, Sissoko, Baiguenot, Vizcarrondo, Diolvoghi, Gómez, Deux, Alejandro Bedoya Reemplazado por Aris Tigueta, Beretó, reemplazado por Bamou y Nkdou Gakpe, que fue reemplazado por Iloqui Vamos a hablar un poco de los goles Como dijimos, uno a los 19 de Cavani Y otro a los 39 de Cavallé El gol de Edinson Cavani Fue un tremendo tiro libre que pudo desviar el 9 entrando al área Colocó al arquero y colocó el partido ya uno a cero para el equipo parisino Y después fue el jugador Cavallé que tras un rechazo del arquero la tocó suavecita como los que saben Y colocó un golazo porque prácticamente la mató con el pie El arquero también estaba lejos Pero hizo un lindo gol porque no se puso nervioso La tocó a la red, pase a la red como se dice Y el Paris Saint Germain pasó a los cuartos Y va de cajón a quedarse con este trofeo, decimos nosotros A la derecha arriba, PSG es el mejor equipo de Francia, lejos A la derecha arriba te suscribís al canal Abajo tenés para ver los goles Gracias, chau